Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Rumbo a la rectitud. Segunda de los Corintios 5.21 nos dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¡Qué hermoso! Existen 507 versículos en la Biblia que abordan el tema de la rectitud. Sin embargo, la mayoría de las veces no se comprende lo que realmente es. Por lo regular, se malinterpreta como algún tipo de super espiritualidad o un estado de santidad que uno puede alcanzar al portarse muy bien. Muchos piensan que la rectitud simplemente es hacer lo correcto, pero es mucho más que eso, te lo aseguro. Otros piensan que la rectitud es llegar a ser perfecto, pero es mucho menos que eso. La rectitud es un estado de ser, no algo que uno hace. No importa qué tan religioso o sincero seas. Ser recto no es algo que nos viene naturalmente. La rectitud es una cuestión sobrenatural, sí. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos 3.10, no hay justo ni a un uno. Como puedes ver, desde una perspectiva bíblica, nadie es justo y nunca podremos hacer ni siquiera un solo acto de justicia. El profeta Isaías lo dijo de la siguiente manera, en el capítulo 64, verso 6. Todos somos como gente impura. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. ¡Wow! La palabra impura se refería a las personas que tenían lepra. En otras palabras, era incurable y solamente podía ser curado por un milagro de Dios. La palabra trapo sucio significaba un pañal usado. Anótalo bien, sí, escúchalo una vez más. Nuestros mejores intentos hacia la rectitud son como pañales usados. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué es la rectitud? ¿Cómo se logra? Y puedo responderte de la siguiente manera. La rectitud se logra al entrar en un pacto con Dios. Sí, hay tres pasos involucrados en este acuerdo. Número uno, debes establecer un pacto con Dios a través de la oración y la comunión. Número dos, debes establecer un pacto con Él siempre en toda tu vida. Y número tres, este pacto establece una relación íntima con el Dios eterno. ¿Te das cuenta? La rectitud solo es posible a través de Jesús. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él vivió la vida perfecta que Dios requería de todos de parte nuestra. Después, pago por todos tus pecados y los míos también. Y el resultado final de esto, sí, es la rectitud. De manera que la rectitud es vivir tu parte del pacto, ya que este tiene un impacto en tu vida cotidiana. Ahora bien, es importante comprender que tu pacto con Dios no significa perfección. Vivir una vida recta no tiene nada que ver con perfección. Tú eres declarado justo en el momento en que entras en el pacto con Dios. Eres justo porque Dios dice que lo eres y punto. Sin embargo, eso no significa que vivirás una vida perfecta o que ya lo has alcanzado todo. Es por eso que tu pacto incluye una provisión para tus faltas de manera cotidiana. Termino diciendo que una vida recta incluye una confesión regular de nuestras faltas. Es un esfuerzo por desear lo que es bueno, por planear lo que es justo y por tener un corazón contento. Camino hacia la rectitud, sí es posible. Así que, ánimo, apliquemos lo que hemos aprendido y démosle gracias al Redentor por su sacrificio que nos ha hecho ser justos delante de Dios. Dios, anhelo lo mejor para ti el resto de este día. Y como siempre, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!